Si usted quiere que la ropa le quede bonita, escoja bien la ropa interior. No, o haga ejercicio como Catalina. No, pero también es súper importante el saber escoger la ropa interior adecuada, de la talla que es, para el busto que nosotros tenemos, lo mismo que los panties también. Porque muchas veces vemos como pintas muy bonitas y de todo, se ven hay veces dañadas por el gordito del brasier o porque no queda todo acomodado como debería ser. Pues hoy nos acompaña la personal shopper de una importante marca, que además nos va a enseñar cómo elegir la ropa interior. Me encanta. Ella es Luis María Gómez, a quien le agradecemos el que nos acompañe hoy. ¿Cómo estás? Yo muy bien y muy contenta de estar aquí hoy en Las Tres Gracias con ustedes, para compartir de verdad esta información que se vuelve tan importante para todas las mujeres. Sabes que se vuelve muy importante, pero a veces es tan obvia que lo hacemos muy mal, y lo hacemos muy mal durante muchos años. Entonces, resulta que uno va y se compra la misma 34B, pues que es como que la que más utiliza la gente, y después alguien por curiosidad le dice, no, venga, venga, yo le mido, venga, yo hago, venga, tomamos la medida y resulta que uno no era la 34B. ¿Qué es lo que pasa para escoger? De verdad, ahí es donde inicia como todo, porque 7 de cada 10 mujeres desconocen la talla y la copa correcta. ¿7 de cada 10? 7 de cada 10 mujeres. O sea, somos unas ignorantes en ese tema. Somos ignorantes totalmente, todas nos quedamos, y me sorprendió cuando lo dijiste, que todas nos quedamos en talla 34, copa B. Y de verdad que cuando nosotros, y hoy estamos trabajando mucho y tenemos una herramienta muy importante que le estamos utilizando en los puntos de venta, y cuando uno va a comprar ropa interior, lo primero que tiene que hacer es dedicar tiempo, sacar un tiempo, no ir a comprar la ropa interior a la ligera. Entonces, nosotros hoy contamos con asesoría personalizada en nuestros puntos de venta, queremos que las consumidoras se sientan en un sitio muy agradable, muy acogedor, y con unas asesoras de verdad que hemos formado que se vuelven expertas en todo el tema de la ropa interior. Cuando hablamos de números, 32, 34, 36, ¿de qué parte estamos hablando? Y cuando hablamos de A, B, C... Bueno, te voy a contar. La talla del brasier se toma con el metro, cogiendo el contorno de la base del busto. Sale la parte de abajo. Si quieres, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Conmigo? Sí, perfecto. O conmigo sale demasiado grande. Y mejor no te pregunto qué talla es. Sí, no me preguntes porque en este momento no te sabía decir porque estoy en embarazo. La talla, la talla se toma por el contorno de la base del busto. Nosotros hoy contamos con un metro que nos define la talla. Entonces, en este momento es 36. Ella es talla 36. Ajá, en este momento. Normalmente podía ser 34, pero en este momento ya sabemos que... La ubicación del metro debe ser por todo el contorno de la base del busto. No debe estar colgado en la parte de atrás, ni subido. Si no, por todo el contorno. Y la copa es el volumen del busto. Lo tomamos pasando el metro. También por la parte más sobresaliente. Aquí nos da que ya es 36 copa B. 36 B. O sea, tú subiste una tallita. Me subí una tallita, pero de contorno. La copa sigue siendo todavía igual. Una vez definimos ya lo que es mi talla personal, ¿cómo lo escojo? Porque puede haber varios 34 Bs, pero todos son distintos. Bueno, es que empiezan como a manejarse en varios temas. Uno, conocer muy bien la talla y la copa del brasier. Otro tema muy importante es conocer el tipo de busto que tiene cada mujer. Existen tres tipos de busto. Que es el redondo, que lo tienen generalmente muchas mujeres que tienen busto natural, pero las mujeres de busto operado que son como dos naranjas. Es el busto, pues, que diríamos que esté perfecto. Miradlo, miradlo. No, usted va por el pomelo, mi amor. Otro tipo de busto es el cónico. Cuando ya el busto empieza a caer y vemos que el busto ha caído aquí en la parte inferior. Ajá. Y el tercer tipo de busto es el pera, que a veces también muchas mujeres les dicen el lágrima porque esta parte superior es totalmente plana y el busto ha caído completamente. Entonces, según eso tengo que ver cómo lo levanto, hasta dónde lo levanto y cómo me lo pongo. Exactamente. Entonces, hoy las marcas contamos con productos que se vuelven súper importantes y entregamos como toda esa asesoría. Entonces, es muy importante y el tipo de busto lo conoce cada mujer. Ajá. Entonces, es muy importante tratar de decirle a esa persona que la está asesorando en el punto de venta cuál es su tipo de busto para poderle entregar una solución. Porque no todas tenemos la suerte que tiene, Cata, que es que yo la odio, pero le tengo una envidia. Yo la amo con todo mi corazón y la quiero muchísimo, pero sí también me da mucha rabia. Pero le quería preguntar algo porque este brasier específicamente que tiene, Cata, tiene, primero, el contorno muy amplio, que eso es muy bueno porque uno se siente soportado en esta parte que a veces se le entierra, se marca y como que marca más el gordito. Y segundo, la copa no es media copa, sino que es una copa también como más. Bueno, esa silueta del brasier es un brasier triangular copa completa, porque miren que la copa tiene forma de triángulo. Este brasier es especial y es ideal para mujeres que tienen el busto cónico. También funciona muy bien para las mujeres de busto redondo porque este brasier en su estructura de la copa, en la parte inferior, tiene una ayuda, un realce incorporado que ayuda a levantar esa parte que ya ha caído en la parte superior para generar como esa forma linda del escote que es lo que las mujeres buscamos. O sea, que si tengo busto pesado, como en el caso mío, por ejemplo, que tengo busto pesado, además lo tengo redondo, ese de pronto no sería tan ideal para mí. No, no. Porque me voy a ver como si tuviera paperas. Vamos con otras siluetas y lo que tú decías ahora, el tema de la espalda. Hoy la espalda y los laterales cobran una gran importancia en la ropa interior porque las mujeres hoy evitamos que se hagan esas marcas antiestéticas, que no salgan gorditos en la parte de la cisa o en la parte de la espalda. Por eso nosotros trabajamos hoy en las tecnologías donde no tenemos tantas costuras en las prendas. Estas son prendas que tienen unos procesos de ultrasonido pegados al calor para evitar costuras y para generar como esa limpieza en la parte de las espaldas. Que es tan importante también porque es que la ropa interior se debe ver bonita cuando sin la ropa, pero con la ropa puesta también, ¿cierto? Entonces, muchas veces es gorditos, cuando uno se pone la camisa encima, es muy poco estético. Esos detalles que queremos como empezar a trabajar o simular con ropa interior que hoy tenga como todo el tema, los beneficios que estamos manejando. Ahora les estábamos viendo también como todo el tema del estampado de ese animal print que el animal print quedó como tendencia, se soló un nuevo básico y las marcas lo reinterpretan en diferentes motivos o colores. Pero ese es un sexy, el que vimos antes, es un sexy que no es agresivo, es un sexy delicado, femenino, coqueto, bonito. No, no, es tonos muy pasteles y que continúa en diferentes. Este me llama mucho la atención porque es como muy retro. Mira, hay algo muy importante en esta pieza y es un brasier ideal para mujeres de busto pesado. Tiene una copa con estructura muy ligera, muy liviana. La pieza central debe encajar perfectamente en el centro del escote para lograr como la distancia adecuada entre los dos senos. La cargaderita gruesa. La cargadera, el tema de la espalda. Y les quiero contar también sobre el panty que hoy hay, hace rato viene una tendencia muy importante y es que los pantys altos que cubran, moldean, estilizan la figura, evitan que se vean como detalles o imperfecciones. Y es una tendencia que evoca como el glamour de los años 50 donde la mujer buscaba esculpir la figura y hoy vuelve a estar de tendencia. Este panty me parece maravilloso, ¿sabes? ¿Para qué tipo de ropa? Por ejemplo, cuando uno se va a poner un vestido o se va a poner una falda que a veces como el que el calzón marca la barriga parte, entonces es uno como con la marca del calzón y es la barriga y la falda. Sí, eso es lindo. Exactamente, con eso uno se ve perfecto. Miren, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué creen este material? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es? Es una microfibra. ¿Es un encaje? ¿Cómo lo ven? Es liso, se ve que es liso, aunque tiene el detalle cuando uno se quita la ropa. Bueno, yo les quiero contar que esa es una nueva tendencia. Hoy los encajes no son flores, no son anabescos, no son hojas. Este es un nuevo encaje, es una nueva tecnología. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dicen, no me gusta el encaje, quiero prendas, que no se marquen, que no se vean con la ropa exterior. Y hay algo importante que el encaje está muy de tendencia. Hoy están las grandes pasarelas del mundo. Nosotros lo tenemos en la ropa interior. El encaje es femenino, es sexy, es romántico. Y hay algo muy importante. Es que a los hombres les encanta ver una mujer con ropa interior en el encaje. Yo diría que todas las mujeres deberíamos tener en nuestro ropero ropa interior. Además, ¿qué pasa? No solamente es por lo que le mostramos a los demás, sino que cuando nosotros nos sentimos seguras desde nuestra ropa interior, caminamos por el mundo distinto. O sea, uno realmente cuando se siente seguro de lo que lleva puesto, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema y no lo ve todos los días cuando... No, esta es una tendencia espectacular. Este es un brasier que tiene unas copas que tienen doble realce y el realce va incorporado entre las copas. Este es una tendencia como de usar y combinar contrastes de materiales, contrastes de colores. Este es un nuevo encaje también como de esa tendencia que es ligero, son livianos, son translúcidos. Y aquí una mujer no tiene excusas para uno usar el encaje porque digan que me pica, que me genera... Porque todavía hay como mitos o tabú alrededor del encaje, pero los encajes hoy están elaborados en fibras. No, 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 no. Es como una confedería elegante. Es más delicada, lo más romántico. Miren la belleza y ese contraste, ese perla y ese negro, cómo contrasta. Y uno puede usar y verse siempre diferente porque es el encaje, ese contraste de colores. Lo puedo poner con un panty marfil, con el negro. Claro, lo puedo cambiar, pero sabes que me llama mucho la atención porque le hemos visto a nuestra modelo que el brasier le queda perfecto en el sitio donde debe ir. Y uno muchas veces cuando no escoge bien la talla, se va a poner el brasier y termina el día con la parte de atrás encaramada. Esas son las consecuencias de usar la talla y la copa equivocada. Por eso es tan importante todo el tema de medición. Uno nunca debe tener el brasier encaramado y muchas mujeres lo hacen con la cargadera subiéndola muchísimo. Adicionalmente, entonces nos queda la espalda muy subida. Eso se ve muy feo con la ropa exterior. También que nos ocasiona como esas marcas antioestéticas que salen, esos enrojecimientos en los hombros que finalmente cuando uno quiera usar un vestido descubierto no lo va a poder usar. Este anterior que habíamos visto es para qué tipo de busto? El de encaje marfil y negro. El de encaje marfil. Eso es una mujer que quiera, el tipo de busto puede ser el cónico porque tiene doble realce alto que va a ayudar a levantar y destacar la parte del busto. Miren, este brasier es impresionante porque ustedes ven el efecto realce que hace. Es un brasier que no tiene arco, no tiene lo que llaman muchas mujeres varillas, pero ese es el arco, es un brasier triangular, es escote profundo, no tiene arco. El secreto de este brasier está en la copa que se prolonga hacia la parte de la espalda y lo que hace es que trae el busto y lo centra para generar esa perfección del escote y ese centramiento. Me encanta. Espectacular, absolutamente divino, pues la verdad toda la colección de la marca es divina, quedé más antojada de uno que del otro y yo no entiendo todavía, Cata, porque no fue Miss Universo. Le diría a Cata que todos los días estás más linda, porque te estás alimentando. Y Luzma, de verdad, muchísimas gracias también. A ustedes y de verdad que los invitamos a que pasen por nuestras tiendas, a recibir toda la asesoría, que conozcan las nuevas propuestas, las nuevas colecciones y de verdad, incluir el encaje. Hay que incluir el encaje. Mi amor, deme dos. Me salgo de aquí de una a comprar de todas. Vamos a separarnos un segundo y ya regresamos con más invitados. Gracias.